Profesor Tres Palos Tres Palos Yo te oiga con tres palos No, yo hasta con uno Pero bueno Existen afectaciones psíquicas Por ejemplo, en una joven Que tiene su Sugar Daddy Y el Sugar Daddy por X motivo termina esa relación Y de pronto la chiquita tiene que abandonar Los carros, tiene que abandonar El lugar donde vive Yo me imagino Porque ese es el gran riesgo Eso que tú estás tocando es muy importante Esta relación de Sugar Daddy Sugar Mommy es un escalamiento constante El mayor Está buscando una joven constantemente Y si tiene una de 20 años Mañana quiere una de 19 O de 24 y otra de 23 Igual que la joven Y esto a los dos es No quiero ser sexista Pero si también una joven Está buscando a un señor mayor Que el equilibrio que le da Y los afectos económicos y todo Sea cada vez mayor Es un escalamiento Y esa relación Ese compromiso Previamente pactado Y no en blanco y negro Sino en la práctica diaria Se rompe efímeramente Cuando uno cumpla las expectativas Por eso te digo Que magistralmente Esa señora Diver Que se enamora, pierde Tú sabes a dónde vas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!